Hola pedacitos de kimchi estamos aquí en mi hospital hoy es mi primer día de radioterapia que es como otra etapa de mi tratamiento pero ya después les voy a contar más detalles y pues nada, así luce para que vean como es un hospital en Corea ahorita estamos esperando para apagar y pues nada, aquí está como la recepción tenemos el turno 105 y ya van en el 103 y nada, gratis señor 228 mil eso fue muy caro, nos tomó por sorpresa porque me habían dicho que me iba a salir más barato el city cuesta 1.767.000 ya salimos del hospital y de almorzar ah bueno, pero almorzamos con los papás de Patricia y pues nada, nos dio muchísimo gusto conocerlos y muchísimas gracias a todos nos encantó conocerlos y bajar tiempo de ustedes y esperamos verlos pronto y que nos vean muy bien de regresar que sea un viaje corto que seguro para este momento ya tendrán ustedes un mes en España y de ahí tiene un mes que llegamos entonces ahorita vamos a a una universidad porque Daniela va a estar en un concurso y pues no sé, vamos a echar la porra ah no experimento social, vamos a ver a quién nos encontramos el otro viene del puerto y vamos a la playa hola perro ¿qué hay? ¿ya sabes dónde es? obviamente ¿dónde es? yo estoy aquí ah, sí, tú ibas aquí, ¿verdad? aquí estoy ya estamos llegando al edificio de la corona Sammy, saluda hola bitches oye, mándale un mensaje a todos esos que dicen que eres un lindo ay, no, me da pena ay, risa jajaja no, bueno, hola para todos mis fans no, no son mis fans pero bueno, hola, gracias por los lindos mensajes estamos esperando a que empiecen pero que deberían estar aquí no, está bien, es como si aquí fuera la playa no, 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 no no, 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 no hay nadie pues esto dura dos horas todos ellos van a hablar y después hay una rifa ojala que salgo padre ojala que salgo padre por que no se puede hablar, hasta que se quedó un plumbia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué hambriadas! Este arroz es más alimenticio que el arroz normal. Ya sabemos. Más alimenticio. ¿De verdad? ¿No se dice así? ¡Sí! Se dice nutritivo. ¡Alimenticio! ¡Oh, my! ¡Alimenticio! Somos tres contra dos. ¡Alimenticio! ¡Alimenticio! ¿Sabes qué? Bueno, aprovecho. Que te alimenta. ¿Por eso? Pero al final de cuentas todo te alimenta, aunque no todo te nutra. ¡Claro! ¡Boom! ¡A ver, vamos a probarle el huevo! ¿Por qué? No, ya dejó de dormir mi kimchi y llegué. ¡No! Dani, ¿me haces un pan? ¿Pasas un pan? Bueno, vamos a comer. ¡Ahí vienen todos los cerdos! Que ahí vienen todos los cerdos, dice Daniela. Cerdos para Daniela. Oigan, le trajeron mucho cerdo, ¿no? ¡Dani! ¡Dani! Mira, seguro son las 2 de la mañana y a alguien se le va a antojar todo lo que estamos comiendo. Ya terminamos de comer. Un día te pagaremos. Aquí fue donde comemos. Vean el tamaño del lugar. Gracias a Daniela que nos invitó a comer hoy. Porque ganó 3 millones en el concurso. ¿Qué? En algún país salen 3 millones. En Colombia es un millón de pesos. ¡Miren! Ganó un millón de pesos. Ya era millonaria. ¡Uy! ¡Se millonaria! ¿Y qué podemos hacer con eso? Pues ahorita vamos a ver. Creo que después de que salimos con Daniela ya no volvimos a grabar. Pero ahorita que llegamos a casa, teníamos un paquete. Vamos a abrirlo. Muchas gracias al pedacito de kimchi. A Claudia, a.k.a. Navico Style. Vamos a ver. Son cartas de amor. Uy, llaveros. No, o algo. O para el cel. Para el cel no creo. Para el cel o llaveros. O para el cel o llaveros. A ver, lo voy a abrir. Dice, gracias. Ah, muchas gracias. Miren qué bonito el sobre. A ver, nada bastante. ¡Uy! Muchas gracias Claudia. Doei.